Mi postura desde hace tiempo, bueno desde que tomé posesión, dije que yo no iba a presentar ninguna demanda, ninguna denuncia en contra de los expresidentes. Que sólo si la gente lo demandaba o exigía en una consulta que se llevó a cabo y aún cuando la mayoría sí pidió que se abrieran estos juicios, no se obtuvieron los votos suficientes. Yo estoy más por la no repetición y por la condena moral. Soy más partidario de eso y estoy por la no repetición para que esos horrores no se vuelvan a presentar. Muchas cosas, imagínense, se atrevieron a robarse la elección presidencial y eso lo sabe Felipe Calderón, que se robó la elección presidencial y hay pruebas suficientes.